Florescence es una bebida natural hecha con una mezcla de ocho plantas distintas. Sus creadores dicen que Florescence puede mejorar la salud al reforzar las defensas, limpiar el cuerpo y calmar la inflamación. Pero no hay pruebas científicas que apoyen estas afirmaciones y la FDA no ha autorizado Florescence para curar ninguna enfermedad. ¿Cuáles son los beneficios de Florescence? Florescence es una infusión natural elaborada con ocho tipos de plantas distintas. Sus productores aseguran que Florescence puede aportar beneficios a la salud como Reforzar las defensas del cuerpo Limpiar el organismo de toxinas Calmar la inflamación Restaurar las células dañadas Colaborar con problemas de artritis, riñón, menopausia y cáncer ¿Fluorescence sirve para los riñones? Florescence es una infusión natural hecha con una combinación de ocho plantas distintas. Sus creadores dicen que Florescence puede mejorar la salud al reforzar las defensas, limpiar el cuerpo y calmar la inflamación. También dicen que Florescence ayuda a limpiar el hígado y los riñones, lo que puede favorecer su funcionamiento y evitar problemas como piedras en el riñón, infecciones de orina o fallo renal. Pero no hay pruebas científicas que apoyen estas afirmaciones y la FDA no ha autorizado Florescence para curar ninguna enfermedad. Así que no se puede afirmar que Florescence sirva para los riñones o para cualquier otra condición médica. Si tienes algún problema renal o quieres usar Florescence como un complemento, te aconsejamos que consultes con tu médico antes de consumirlo. ¿Cuáles son las posibles contraindicaciones de tomar Florescence? No debes usarlo si estás embarazada o dando el pecho, ya que no se sabe si es seguro para estas condiciones. No debes usarlo si eres alérgico a alguna de las plantas que contiene. No debes usarlo si tomas productos que contienen diuréticos, ya que puede provocar deshidratación o alteración del equilibrio de electrolitos. No debes usarlo si tienes problemas del corazón, de la presión arterial, del riñón, del hígado, de la diabetes o del edema, hinchazón de manos, cara y pies, ya que puede interferir con el funcionamiento de estos órganos o sistemas. No debes usarlo si eres alérgico al yodo, ya que una de las plantas, el alga parda, contiene yodo. No debes usarlo si tienes obstrucción intestinal, ya que una de las plantas, el ruibarbo indio, tiene efectos laxantes y purgantes. Además de estas contraindicaciones, Florescence puede causar algunos efectos secundarios como aumento de defecaciones, necesidad de orinar con frecuencia, glándulas inflamadas, manchas en la piel, síntomas similares a los de la gripe o dolores de cabeza leves. Estos efectos pueden ser una señal de que el cuerpo se está desintoxicando y pueden desaparecer con el tiempo. Pero si los efectos son severos o persistentes, debes dejar de usar Florescence y consultar con un médico. ¿Cuáles son los ingredientes de Florescence? Raíz de bardana se ha usado como un purificador de la sangre, laxante y diurético. También tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y antiinflamatorias. Acederilla es una planta rica en vitamina C, hierro y potasio. Se cree que ayuda a limpiar el hígado y los riñones y a aliviar las afecciones de la piel. Olmo resbaladizo es una corteza que contiene musílagos, que son sustancias que forman una capa protectora sobre las membranas mucosas. Se usa para tratar la irritación de la garganta, el estómago y el intestino. Ruibarbo indio es una raíz que tiene efectos laxantes y purgantes. También contiene antioxidantes que pueden proteger las células del daño causado por los radicales libres. Verro es una planta acuática que contiene ácido fólico, hierro, calcio y yodo. Tiene propiedades diuréticas, espectorantes y antiescorbúticas. También puede estimular el sistema inmunológico y prevenir las infecciones. Cardo bendito es una hierba que se usa para tratar problemas digestivos, hepáticos y biliares. También tiene efectos antibióticos, antivirales y antitúmerales. Trébol rojo es una leguminosa que contiene isoflavonas que son compuestos similares a los estrógenos. Se usa para aliviar los síntomas de la menopausia, como los sofocos y la sequedad vaginal. También puede mejorar la circulación sanguínea y prevenir la osteoporosis. Algas son plantas marinas que contienen yodo, magnesio, calcio y otros minerales. Se usan para regular el metabolismo, el funcionamiento de la tiroides y el equilibrio hormonal. También tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Suscríbete al canal y da me gusta al video.